Ante la falta de pupitres en varias unidades educativas, la Dirección Departamental de Educación informó que harán llegar su reclamo formal hasta la Alcaldía para que solucionen este conflicto, ya que se ha observado que hoy en la mañana algunos estudiantes tenían que pasar clases en el piso, por lo cual varios directores han manifestado su molestia por ser una forma muy incómoda de trabajar. Estaremos nosotros ampliando esta nota informativa en nuestro noticiero al día de Bolivisión. Bueno, aquí estamos en el colegio Roque y Coronado, porque a mí no tienen asiento, ustedes ven que están aquí, están pasando clases en el módulo Roque y Coronado, a mí aquí no tienen asiento, están pasando clases en el piso, como ustedes ven no hay ningún pupitre, quiero hacerme una denuncia, aquí no hay ningún pupitre, señor, aquí no tenemos ningún pupitre, en el módulo, aquí en el módulo educativo. ¡Gracias! 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 Y buen demons! ¡Gracias! Y, al final del ao, al final del ao, al final del ao, André tem media hora y que si noticabas, Y, al final del ao y porque las autoridades